Primero es una alegría poder celebrar y poder estar acá en el final de mi carrera. La plata significa mucho como ciudadano, como platense, como artista también, porque bailé muchas veces. Bailé muchas veces en la plaza, un 19 de noviembre. Nunca en estas instancias. Despedir lo que uno hizo toda la vida también tiene un final tremendo. A la hora de uno hacer un flashback para atrás y sí, fue muy lindo el recorrido que hice, pero agradezco poder terminar acá. Es una cosa también muy importante. A ver, yo empecé acá a los 15, en el viejo Teatro Argentino. Y poder concluir acá en La Plata, después de haber dado la vuelta al mundo, no en 80 días, más de 20 años, es muy emocionante y seguramente lo va a ser para la gente también, pero mucho más para mí, porque es un evento hermoso, son, no sé, 100.000 personas. Es una de las funciones más multitudinarias donde he bailado. He bailado a la calle, al aire libre, en teatro, en invierno, cerrado, estadios, pero es una fecha muy... Recuerdo de chico y con mi familia, recuerdo el día que se puso la... o se reveló la piedra fundamental, también me acuerdo. Pasaron las entendencias, es algo cultural, es algo que realmente nos pertenece a todos. Yo estoy segura que los platanos, todos nos sentimos reconocidos ese día, todo el mundo le angustia a la plaza.